en estos días estamos escuchando hablar sobre todo a personas que tienen empresas que organizan matanzas de animales en áfrica para gente adinerada que se lo puede pagar este vicio donde se habla de que ellos hacen una casa que es ética porque supuestamente ese dinero repercute en la conservación de los parques naturales africanos bueno no hay nada más alejado de la verdad para empezar no en todos los parques naturales está permitido cazar son unos pocos muy señalados que tienen unos acuerdos con estas empresas privadas que son las que se llevan el 90% de lo que cuesta montar un safari de estos o sea no son una ong son empresas que se lucran con esto y utilizan pervirtiendo un poco las ideas el término ético para hablar de la casa cuando no hay nada más alejado a la verdad son muchos los parques naturales africanos y son muchos más los países africanos donde está terminantemente prohibido cazar sobre todo elefantes y esto sí es por motivos éticos no esto no es cierto tampoco hay que decir que por suerte la sensibilidad que hay con respecto a los animales creciente en el mundo entero y que son muchísimos más casi un 90% de los turistas que van en safari a áfrica hacen safaris éticos que son safaris fotográficos para ir a disfrutar de cómo viven estos animales en la naturaleza y en su hábitat natural esta es la gran entrada de dinero para áfrica si nosotros matamos estos animales lo que estamos haciendo a la vez es generar pobreza en estos países que ya no tendrán este recurso turístico para explotar que es el que tiene además mayor salida y mayor aceptación a nivel mundial se ha comprobado científicamente que son animales extremadamente inteligentes que tienen autoconciencia pero además de eso que tienen una muy intrincada red de social de organización social se organizan en familias en clanes en manadas y estas manadas estas familias siempre tienen una líder una matriarca son sociedades matriarcales donde absolutamente todos los miembros adultos participan en la educación y en la crianza de los más pequeños un elefante alcanza su edad adulta se podría decir una vez pasado los 15 años de vida una vez terminada la adolescencia cuando mueren los lo que ha pasado es que muchas veces se ha pensado por parte de los cazadores que ellos iban a hacer un buen trabajo si mataban únicamente a los ejemplares más antiguos a los más viejos porque de esta manera decíamos de todos modos son animales que a lo mejor les quedaban pocos años de vida y se iban a morir bueno primero que ellos no tienen manera de calcular la dada una vez de un elefante pero además es que cada elefante que muere no ya por muerte natural sino también por muerte violenta una muerte que no es esperada por el resto de la manada provoca una gran desorganización en toda la manada muchas veces las manadas se disuelven quedan ejemplares perdidos y sobre todo lo que se está viendo actualmente en áfrica son grupos de elefantes muy jóvenes que están atacando poblados y ciudades en busca de agua y comida porque porque todavía no se había cumplido toda la enseñanza que los mayores dan a los menores para que en las rutas migratorias sepan dónde buscar el agua y la comida o cómo comportarse ante la presencia de humanos todo esto lo aprenden de los mayores son enseñanzas que va pasando de generación en generación y que al matar a un elefante de esta manera se corta esta enseñanza y se produce un perjuicio aún mayor no solamente para la manada sino también para la gente que vive allí porque se producen estos ataques incontrolados la única diferencia que existe es a nivel de precio o sea el que organiza una cacería te cobrará más o menos por un animal u otro por si es casa mayor o es una casa menor ahora a nivel ético no existe absolutamente ninguna diferencia entre matar un animal u otro entendemos que ahora con las recientes noticias e imágenes que hemos visto de gente pública posando al lado de un cadáver de un elefante provoca más sensación en la gente lo mismo que se hubiera sido ante el cadáver de un delfín y que todavía para la gente a lo mejor es normal el cazar un conejo un jabalí sin embargo a nivel ético el hecho de matar ya está demostrando una incapacidad de sentir empatía hacia el otro una incapacidad de tratar a la naturaleza desde un punto de vista ético y una incapacidad de aprender a divertirse con otra cosa que no sea pegando tiros en el campo no aquí estaríamos otra vez ante otro tema de perversión del lenguaje no porque la casa nunca sostenible a ellos se refieren a esto cuando se plantean unas cuotas para matar un excedente pero es que nunca hay un excedente en el número de animales si fuera el caso de tener excedentes o superpoblación a ver la especie humana es actualmente la que más superpoblación tienes con siete mil millones de habitantes en todo el planeta y hay que ver cuáles son las especies que están en peligro de extinción y los humanos no aparecen en ese listado entonces no podemos hablar de cuotas ni de sostenibilidad cuando se está hablando de matar la parte yo creo que son falsas entidades que trabajan en la conservación porque en áfrica hay muchísimas organizaciones que trabajan en la conservación de las especies de forma real in situ solucionando los problemas que se encuentran en el campo de batalla digamos y ninguna de ellas aprueba que se ponga una cuota de casa para ninguna especie está en peligro de extinción o no o sea que muchas veces lo que se busca con esto es caer bien a cierto sector de la sociedad pero evidentemente están cayendo muy mal a otros ayer me causaba risa ver un poco los periódicos decían una entidad de protección de los animales tenía el rey como como un presidente de honor o algo así bueno esta organización nunca fue una organización protectora de los animales es una organización auto llamada conservacionista de las que aprueban las cuotas de casa por excedente de ejemplares algo que desde la comunidad científica incluso es condenado o sea que no incluso sobre sobre todo el tema de elefantes que era el tema sobre el que trataba la noticia justamente lo que están haciendo las entidades conservacionistas que trabajan en áfrica es crear corredores verdes por donde puedan pasar las manadas sin que tengan que entrar en conflicto con humanos para que puedan acceder al agua es hacer presión en sitios para que se prohíba la casa de elefantes a nivel mundial haciendo presión para que los ojos no tengan más de estos ejemplares en cautividad y esta es la real el real trabajo de las entidades conservacionistas no no esta otra que nos quieren dibujar ahora aquí